Bueno, yo tengo la sensación de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva tomando la iniciativa desde hace mucho tiempo. Yo lo que he echado de menos es que alguien más tome la iniciativa. O sea, lo hemos comentado un montón de veces. Evidentemente en España, bueno, tenemos un tipo de estructura territorial, yo no la comparto, a mí no me gusta, pero es la que tenemos, la que está recogida en la Constitución, que es una estructura autonómica que reparte esas competencias. A partir de ese momento lo tenemos que asumir, y en esa asunción resulta que hay una sanidad que corresponde a la comunidad autónoma, hay una capacidad, por ejemplo, de orden público que corresponde al Estado. Hay una capacidad, por ejemplo, en materia educativa que corresponde a la comunidad autónoma, pero igualmente hay una capacidad de control de fronteras y de aeropuertos que corresponde al Estado. A mí me encantaría que me explicara Pedro Sánchez cómo pensaba él que no iba a ocurrir lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que, de todas las que yo he citado, las dos que corresponden a la comunidad autónoma de Madrid se han tenido en cuenta, se han analizado y se han puesto medidas, y las dos que correspondían al Estado central no ha tenido ni la más mínima atención porque este señor estaba de vacaciones. Ahora vemos que hasta Fernando Simón, el jefe de alertas, está buceando. Evidentemente, por mucho que tú intentes controlar la atención sanitaria, que, por cierto, quiero recordarlo, la Comunidad de Madrid en estos momentos, lo digo para esos sindicatos que están permanentemente diciendo que en Madrid no funciona nada, la Comunidad de Madrid tiene en estos momentos la tasa de letalidad más baja en coronavirus de la segunda ola de todo el territorio español. Es tan mala, tan mala la sanidad que es la que más vidas salva. Bueno, mientras que estaba poniéndose todo el acento en eso, mientras que se ha hecho un plan educativo que es el que más test PCR ha tenido un cribado completo de los profesores y yo tengo a mis hijos, tres hijos, en un colegio y os puedo asegurar que no estaba especialmente tranquilo con esta situación, como yo creo que nadie medianamente sensato. Las aulas están perfectamente todas equipadas ya con mecanismos de grabación. Mis hijos, los que no están en educación presencial, están con los mismos horarios y están asistiendo a videoclases en todas, en todos los niveles, en primaria, en secundaria, etc. Los cauces de entrada y salida están perfectamente organizados, se entra por unos sitios, se sale por otros, los niveles de entrada se han repartido los horarios para que unos entren a las 9, otros a las 9 y 5, 9 y 10, 9 y cuarto, para que no haya aglomeraciones, es decir, eso ha funcionado. Pero por mucho que hagas eso, es imposible que funcione si el principal embudo, la principal puerta de entrada que es Barajas, se ha negado sistemáticamente Pedro Sánchez a ponerle los planes de PCR. Es imposible que se controle si los seguimientos por apps tecnológicos, etc., que se tenían que haber hecho desde ese aeropuerto, también se han negado. Es imposible que funcionen con un presidente del gobierno que dice que ya ha cumplido con dar 16.000 millones de euros a las autonomías, de los cuales 9.000 van a sanidad, cuando el gasto sanitario en estos momentos, acumulado en todo el territorio nacional, se eleva ya a 25.000. Entonces, a mí me parece perfecto lo que está haciendo en estos momentos Isabel Díaz Ayuso, lo único que me fastidia es ver que es la única persona en la Comunidad de Madrid que rema, cuando, repito, nuestro sistema, por una cuestión constitucional, está repartido entre dos entes. Uno en estos momentos ha sido la hormiga, el otro ha sido la cigarra. El pequeño problema es que además tenemos una cigarra sectaria que se dedica a agitar a los sindicatos. Por recordarlo a nuestros espectadores, Carlos, les diremos que la presidenta de la Comunidad de Madrid efectivamente ha comparecido esta tarde para anunciar las medidas que toma la comunidad. Ha anunciado restricciones de movilidad en Madrid. Declarar el estado de alarma y ha dicho que hay que evitar el confinamiento a toda costa. También ha asegurado que se realizará un millón de test en poco tiempo para detectar infecciones. Las nuevas medidas incluyen restringir la entrada y salida en 37 zonas sanitarias, la limitación de las reuniones a 6 personas y el cierre de los parques. Así lo anunciaba. En resumen, es una movilidad en 37 zonas básicas de salud. Afecta a 26 zonas de 6 distritos y a 11 zonas de 8 municipios, que decimos a continuación, donde vive un porcentaje altísimo de ciudadanos, pero mucho más de contagiados, llegando al 25%. Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas o el cuidado, por ejemplo, de personas mayores o cualquier cuestión de fuerza mayor. Se permite circular dentro de estos perímetros, pero en las reuniones privadas se van a tener que reducir a 6 personas. De 10 pasamos a 6. Y también va a haber una reducción de los alforos con carácter general del 50%. Se suspende la actividad en parques y jardines. Hasta la nueva orden. Ya saben, limitación a 6 personas, las reuniones hasta ahora eran de 10. ¿Por qué crees, Carlos, que las zonas más afectadas de la Comunidad de Madrid es esta franja de los distritos del sur, como Vallecas, Usera o Villaverde? Bueno, pues por motivos obvios, que por mucho que le fastide a esta izquierda chupiprogre que nos hemos echado encima, tienen nombres y apellidos. Y si a ellos les molesta decirlos, a mí me da olímpicamente lo mismo lo que a ellos les moleste. Vamos a ver, en esas zonas vive un componente de inmigración más alto que en otros, en esas zonas vive un componente de rentas bajas más alto que en otros, en esas zonas vive la gente por desgracia, posiblemente además incluso provocado por determinadas políticas que se han hecho muchísimas veces a escala nacional. Vive la gente con una densidad mayor en sus viviendas, por tanto no pueden mantener las distancias de seguridad, tienen menos recursos para acudir a los sitios de trabajo, para desplazarse, etc., con medios privados. El coche, básicamente, esto que tanto le molesta, por ejemplo, a Podemos y al Partido Socialista, y utilizan muchísimo más el metro, y el metro evidentemente es una fuente de contagios en estos momentos, básicamente porque tiene mucha menos ventilación que otros medios de transporte. Es decir, les convierte a esta población, la convierte a esta parte de la población, en mucho más probable de contagio, mucho más susceptible a ser contagiada que cualquier otra. ¿Ahí se encuentra la inmigración, como dijo Isabel Díaz Ayuso? Pues evidentemente, yo conozco pocos inmigrantes que vivan en casas de 400 metros cuadrados, a lo mejor algún echenique de la vida o alguno de estos los conoce, yo no, yo conozco a muy pocos, a muy pocos inmigrantes que hayan venido a ganarse la vida con todo el mérito que tiene, conozco muy pocos que estén viviendo en estos momentos en casas con jardín y con piscina. A lo mejor es que esta gente desprecia tanto la situación que tienen estas personas, que no les importa utilizar la demagogia, aunque sea incluso contra ellos, porque, cuidado, lo primero que se va a hacer es un cribado en este plan de test que se va a centrar precisamente en ellos. Con lo cual, lo primero que se va a hacer, esta gente que le llama Isabel Díaz Ayuso racista, es poner a su disposición medios sanitarios que, por ejemplo, simplemente para que la gente ponga un punto de comparación, en la comunidad valenciana, los ayuntamientos han tenido que reclamar judicialmente para poder hacer test a los profesores, porque resulta que una orden de la Consejería de Educación ha recordado que es personal contratado por la Consejería de Educación, es decir, autonómica, y por lo tanto, los ayuntamientos no les pueden hacer test. Toma ya. Bueno, pues a la que se critica es a Isabel Díaz Ayuso. Yo simplemente le lanzaría una pregunta a la gente, porque yo creo que esto es muy obvio. El coronavirus es una cosa muy grave, diga lo que diga Fernando Simón. El coronavirus es una cosa que produce algo más que algún caso aislado, diga lo que diga el buceador, el hombre del dedo en la nariz. Esto es una cuestión que tenemos que combatirla de arriba abajo. Diga lo que diga de ahora salid a reconquistar vuestra libertad, como dijo a principio de verano Pedro Sánchez. Esto es una cuestión en la que o tomamos todas las medidas o vamos a tener un problema sideral. Isabel Díaz Ayuso ha insistido en una cuestión. Si volvemos al estado de alarma y volvemos a los confinamientos, quiebra nuestra economía. Yo no sé si se lo creerán a ella. Yo creo que algo de aval en materia económica tengo a lo largo de todo este tiempo. Voy a repetir la misma frase, pero la voy a hacer mía. Si volvemos a un estado de alarma y volvemos a un confinamiento pleno, quiebra España. Entonces, teniendo ese punto como punto de partida, si en estos momentos no se adoptan medidas restrictivas sobre los focos, las zonas, las áreas, los barrios, donde más contagios hay, vamos a expandirlo al resto. Y entonces tendremos un confinamiento pleno. Si tenemos un confinamiento pleno, se llama estado de alarma y se llama quiebra. Carlos, finalmente, Pedro Sánchez, tras reiteradas solicitudes por parte de Isabel Díaz Ayuso, ha aceptado esa reunión con ella que venía rechazando y despreciando. Será el próximo lunes a las 12, cuando el propio presidente del gobierno se desplace al despacho de la presidenta madrileña en la sede de la comunidad en la Puerta del Sol. ¿Qué podemos esperar de esa reunión? Pues yo creo que bastante deslealtad, básicamente porque acude después de seis cartas remitidas por la Comunidad de Madrid. Acude después de haberse negado a implantar los test PCR en los aeropuertos. Acude después de haberse negado a seguimientos electrónicos de los casos de contagio. Llega después de haberse negado, por ejemplo, a sistemas de confinamiento de los viajeros que llegasen contagiados a través de hoteles que se ponían a su disposición, no tenía que gastarse ni un duro, etcétera, etcétera. Y llega después de haberle negado, por ejemplo, incluso la palabra en las reuniones virtuales que se desarrollaban entre el presidente del gobierno y el resto de comunidades autónomas. De hecho, nunca ha invitado a Isabel Díaz Ayuso a acudir para hablar de esto a la Moncloa. Y ahora viene, me imagino, que rodeado de todo el séquito de cámaras para sacarse la fotografía como si fuese el gran salvador. Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. Una es cómo tratas a los enfermos, de eso se encarga la Comunidad de Madrid. Repito, la tasa de letalidad es la más baja de toda España. La otra es cómo impides que lleguen los contagios. Eso afecta a movilidad, afecta a policía, afecta a fronteras y afecta a aeropuertos. Esta correspondía al Estado. Bueno, pues correspondiendo al Estado, esta no ha tenido ni la más mínima atención. Ahora aparece el señor que ha estado pasando olímpicamente mientras estaba en un palacio, por cierto, un palacio regalado al rey don Juan Carlos mientras él está bombardeando la monarquía en la mareta. Él llega para sacarse la fotografía como que viniera a salvarlo. Vamos a ver, si quiere salvarlo, lo que tiene que hacer es poner encima de la mesa dinero. Europa va a poner a nuestra disposición en cinco años 140.000 millones. De esos 140.000 millones, la mitad son proyectos de inversión. Viendo la capacidad que tienen de desarrollar proyectos de inversión y de captar empresas, el gobierno socialcomunista, me imagino que los perderemos íntegramente. Del resto, que son 72.700 millones de euros, están a disposición. Ya se los están repartiendo en ingresos mínimos, ya se los están repartiendo en subvenciones. Entonces, ese dinero tendría que estar a disposición de dos partidas únicas y exclusivamente. De ellos van a llegar unos 5.600.000 millones en el primer año. Exclusivamente a dos partidas. Una, reforzar los sistemas de control del coronavirus, más los sistemas de atención sanitaria. Dos, reactivar nuestra economía. Bueno, que yo sepa, de estas dos no hay ni una. Entonces, yo no sé muy bien qué es lo que va a venir a decir aquí. Me imagino que lo que viene a hacerse es un fotocall. Entonces, yo, para hacerse un fotocall, la verdad que le pediría que se lo hiciera donde se lo suele hacer, con superrica turca en Moncloa. Pero si viene, tiene que venir dispuesto a dar dinero, dispuesto a coordinar los medios de seguridad, porque Madrid no se gasta el dinero en una policía autonómica y, por lo tanto, necesitamos presencia policial para garantizar que las medidas de restricción de movilidad, que las medidas de cuarentena se cumplen, porque Madrid ahorra en esas partidas, no tira el dinero como hace Cataluña, con ese tipo de cuestiones. Y tiene que venir dispuesto a coordinarse con humildad. Yo, sinceramente, de las tres, la una no existe ni les veo con ganas, la segunda, la comanda Marlaska, ahí dejo, parezco, Mayra Gómez-Kemp, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y la tercera, la buena fe, es que directamente la doy por desterrada. Así que ya veremos exactamente qué es lo que pone encima de la mesa. Pues, o ponen un poco de generosidad o difícilmente saldremos de esta. Don Carlos Cuesta, adjunto al director de Hockey Diario y director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables.